hoy todavía argentina más del 60% el grano que produce los porta como grano es un tema cuando brasil es el 30 y eeuu el 17 en los tres grandes jugadores son así tenemos mucho por avanzar con agregar valor bueno una planta de etanol de las que tenemos genera el etanol con un proceso fermentativo eso genera dióxido de carbono que puede servir para las bebidas gaseosas lo que resta es un porcentaje grande de la biomasa que al irse los hidratos de carbono se enriquecen en proteínas y es un muy buen alimento para ganado para ganar vacuno especialmente lo que llama burlanda ese ganado si está estabulado genera estiércoles que pueden generar biogás y entonces hay todo un circuito en el cual lo que antes era un desperdicio para un proceso pasa a ser un insumo para el otro esto que llamamos economía circular que tiene que ver con la bio economía genera distinto tipo de productos como dije antes este en etanol como tal proteínas animales en la carne biogás dióxido para las gaseosas y si le damos una vuelta más de tuerca ese etanol en vez de ponerlo en el tanque en hasta podemos hacer química del etanol y transformar los biomoléculas como bioplásticos etc